El tema del taller, ya lo conocéis, es una mirada a nuestro estilo de vida y consumo hacia una nueva cultura económica. Yo os invito a acompañarme en este pequeño camino que vamos a hacer recorrido esta tarde en 10 pasos. Va a ser una cosa sencilla para que cada uno os podáis ir orientando en qué momento del camino estamos. Como ya se ha dicho, no voy a insistir en este tema de las cifras porque ya lo habéis tratado ampliamente y seguramente seguiréis con ello, pero sí que simplemente recordar que también la ONU se ha planteado en la agenda que acaba de incorporar en un mes de septiembre el objetivo de Hambre Cero, que está lógicamente muy relacionado con el fin de la pobreza. Y yo entiendo que no es un objetivo fácil de alcanzar. Si uno ve ahí la gráfica, decimos esos 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, serían esta parte de la derecha. Entonces uno ve este gráfico y dice, pues es sencillo, ya 8 ya comen, pues el noveno parece que no debería ser muy complicado. Sobre todo si echamos la vista atrás y pensamos que hace 200 años la situación era al revés. Había 8 de cada 9 personas que pasaban hambre y una persona que estaba bien alimentada. Lo que pasa es que esas cifras son engañosas porque la realidad es que los 8 de hace 200 años eran los mismos mil millones de personas, 800 millones de personas. Y cuando se hacen este tipo de reflexiones, a poco de ver un documental en la BBC que hablaba de lo fácil que era, o de lo alcanzable que era este objetivo de erradicar el hambre, que a mí me parece un objetivo muy serio, a veces se olvida también que en la situación actual hay algunas amenazas que dificultan seguramente el que este objetivo se pueda alcanzar, como es el cambio climático y bueno, la situación del planeta que hará que también las condiciones de algunas personas posiblemente se empeoren. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, y la digo solo esta porque veo que lo demás ya lo habéis tratado, es que de esos 800 millones la mayor parte son campesinos. Es decir, es gente que está alimentando a la parte del mundo que está muy bien alimentada. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de erradicar el hambre hasta ahora? Porque no hemos sido capaces de producir bien hace unos años todo lo que se pensaba, ¿no? Cuando la tecnología se desarrolle, etc., entonces acabaremos con el hambre también. Este es un poco el presupuesto también del sistema capitalista, ¿no? La realidad es que no es problema de capacidad de producir bienes, tenemos una enorme capacidad de producir bienes y servicios. Si pensamos que prácticamente en los últimos, desde el año 2000, en los últimos 15 o 20 años, hemos sido capaces de producir el 25% de todos los bienes que existen desde la era cristiana, desde el nacimiento de Cristo. Tenemos una enorme capacidad de producir bienes y servicios. ¿El problema cuál es? Cuando tenemos capacidad es de distribuirlo adecuadamente. Entonces, ahí tenéis un gráfico de cómo está distribuida actualmente la riqueza. El 1% de la población, veis ahí el contraste con las cifras de arriba, posee más del 50% de la riqueza. Y es una situación que se va agravando también, porque estas cifras hace 3-4 años eran inferiores, no se llegaba al 50%. Ahora ya se ha pasado. En un informe que acaba de publicar que dijo es, ya estamos alrededor del 50-54% de la riqueza en manos del 1% de la población. Entonces, hay evidentemente un problema de redistribución de la riqueza. ¿Cómo hacemos para que esa riqueza llegue a los más pobres? De lo que vamos a hablar aquí esta tarde, de lo que voy a intentar aportar mi experiencia es para esta tesis que tenéis escrita ahí. Es decir, nuestra economía actual, tal y como está, no es capaz de resolver el problema del hambre y la pobreza extrema. Podemos hacer muchas declaraciones, pero hay cosas, veremos cuáles, que hay que cambiar o que no funcionan. Es necesario un cambio de paradigma. Cambiar no solo algunas cosas, algunas técnicas, sino cambiar a otro modelo que nos permita vivir la comunión también en las relaciones económicas. Este es el reto y esto es de lo que yo puedo hablar y es la experiencia de la economía de comunión, lo que yo puedo traer aquí esta tarde. Y si esto es cierto en todos los sectores económicos, yo creo que es especialmente cierto cuando hablamos de alimentación, porque el pan siempre es pan nuestro. Hay un problema, lo adelanto ya, aunque lo veremos con más detalle. La industria alimentaria trata de convertir o ha logrado convertir realmente los alimentos en un producto más. Cuando vamos al supermercado, que entraremos luego, hay una conversión, digamos, de la alimentación en pura mercancía. Pero sin embargo, no es verdad. Los alimentos tienen otro sentido completamente distinto. Y cuando pedimos, de hecho, nunca pedimos, cuando hacemos el Padre Nuestro, pedimos por el pan mío, por mis necesidades, sino pedimos por el pan nuestro. Porque ahí resumo el derecho de todos a comer. Yo no sé si conocéis o os sorprende esto, ¿no?, de hablar de comunión. Normalmente la palabra comunión es una palabra que no pasa mucho con la economía. Parece que choca, ¿no? Choca bastante. Entonces hablar de una economía de comunión, yo entiendo que no puede ser choca. No sé si algunos de los aquí presentes habéis oído hablar alguna vez de la economía de comunión. ¿Os suena? Bueno, pues vamos a abrir un pequeño paréntesis y para contaros un poco cuál es esta experiencia, ¿no?, para podáis entender mejor también las cosas que digo. Este mismo problema que decíamos de la desigualdad es el problema que se encontró en 1991 Kiara Lubic, la fundadora del Movimiento de los Populares, cuando fue a Brasil a visitar la economía del movimiento que había allí, estaba viviendo en la ciudad de Sao Paulo. Entonces ya se encontró una situación de desigualdad. Un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Un mundo que es capaz de generar recursos suficientes y tecnologías suficientes para construir esas cobras que veis ahí, esos enormes rascacielos. Alguna vez estaba en Sao Paulo, es una selva de rascacielos, y veis ahí, ¿no?, con piscina en cada apartamento, etc., no es capaz de resolver el problema de un niño que está muriendo a pocos metros de distancia, ¿no? Y este es el drama de la desigualdad. Entonces ella se siente muy interpelada, ¿no? No tanto por la pobreza, porque la pobreza siempre había estado presente en la vida suya y en la del movimiento, ¿no? Es una novedad, la pobreza. Pero sí que le hace sentirse mal este hecho de la desigualdad, ¿no? Sobre todo porque además había personas que pertenecían al movimiento viviendo tanto en una parte como en la otra. Y solamente la... Es decir, se practicaba y se practica dentro del movimiento una cierta comunión de bienes. Es decir, el que más tiene pone sus bienes a disposición de los que tienen menos. Y esto había logrado resolver muchos problemas, pero no todos, ¿no? Entonces se siente también interpelada por la oficina social de la Iglesia, acaba de salir entonces, no recuerdo ahora qué cíclica era, en el décimo año, me parece, en el 91. En décimos años. Y ella siente que tiene que dar una respuesta también como movimiento hasta este problema de la desigualdad. Y después de comentarlo con algunas personas, ella lanza... Bueno, ahí tenéis aquí a la oficina una propuesta que es aparentemente muy simple, ¿no? Que es resolver... No crear una ONG o una... O lanzar una campaña de captación de fondos para... Sino una cosa un poco distinta. Que es crear empresas que distribuyan sus beneficios, es decir, que compitan el mercado normal, pero que distribuyan sus beneficios haciendo tres partes. Una parte para resolver los problemas de la pobreza, es decir, para que las personas que no pueden comer puedan comer y para otro tipo de pobrezas, porque hay muchas pobrezas, no solamente el hambre, ¿no? Sino que hay muchas otras carencias en el mundo. Otro tercio para formar, sobre todo a los jóvenes, en una economía distinta, usando las bases distintas. Y otra tercera parte para fortalecer la propia empresa de forma que pueda seguir creando puestos de trabajo y pueda seguir contribuyendo a la empresa. Es decir, ¿qué es lo que cambia? Que, a diferencia del modelo tradicional, que es el más implantado, que es el dominante en la economía, que es que las empresas tienen que ocuparse de los suyos, es decir, de ganar dinero. Y ya estarán las ONGs que se ocuparán de distribuirlo en los gobiernos a través de los impuestos, etc. Dicen, no, las empresas tienen que ocuparse también de los pobres. ¿Por qué? Porque uno no deja de ser persona cuando entra a trabajar en una empresa. Por eso una empresa también puede ser un parte de fraternidad. Porque uno, una de las experiencias más fuertes en mi vida es esta, ¿no? El tener durante muchos años en mi vida que dejar mis valores, mis creencias, mi forma de ser a la puerta de la empresa. Solo se vive de puertas afuera, de puertas adentro que se vive, ¿no? Entonces es muy importante también esta propuesta nueva de ver la economía de una forma distinta, ¿no? Y no en esta división entre lo que uno es, lo que uno cree y lo que uno al final vive todos los días. Entonces ahí, a lo largo de los años, esta, la economía de comunión se ha ido desarrollando. En este momento hay alrededor de unas mil empresas en todo el mundo que siguen estos principios, que tratan de aplicarlos en el día a día. Ha habido, y hay, de hecho, en marcha muchos proyectos de desarrollo en el tercer mundo, con ese tercio de los beneficios que se destinan a estos proyectos. Se tratan de algunos directamente a otros a través de algunas ONGs. Hay una, ha habido todo un desarrollo de una teoría económica, digamos, alternativa al modelo tradicional. Hay una universidad donde los jóvenes pueden ir y estudiar esta economía de comunión, esta economía distinta. Se organizan un montón de cursos, muchas actividades. Y también las empresas, en algunos sitios donde ha sido posible, se han ido ocupando en parques empresariales para que el proyecto tenga también mayor visibilidad. En este momento hay seis, siete parques empresariales. En España hay unas 23 empresas, no, hay 23 empresas, que tratan de vivir cada día a aplicar estos principios. Todavía es una realidad pequeña, tanto a nivel mundial como a nivel local. Pero veremos que también la economía social de la Iglesia nos anima, nos avienta a poner en marcha procesos aunque no sean muy numerosos, aunque no sean muy grandes. Luego tendremos ocasión de volver sobre algunos de estos aspectos. Pero así por lo menos tenéis una pequeña visión de qué es la economía de comunión. La economía de comunión, ya con esto termino, cierro este paréntesis, también en la carita semperital, entró, digamos, a formar parte un poco de la doctrina social de la Iglesia, en el sentido que su experiencia, eso está recogida en el texto de la encíclica. Cuando el Papa habla de un camino intermedio entre el lucro y las ONGs, abierto a todas estas empresas civiles y de comunión, de alguna forma, la economía de comunión en ese momento deja de estar en el ámbito donde había nacido el monumento de los populares para abrirse a toda la Iglesia, a toda la sociedad, a todo el mundo. Bien, pues volvemos a... Entonces, ¿por qué no funciona el modelo económico dominante para erradicar el hambre y la pobreza? Porque funciona para otras cosas, pero para esto no funciona. Entonces, el... Digamos que... Perdón. Ya os lo he hecho roto. No, no, no ha estado el tiempo. Vamos, para que entendáis, el sistema económico actual se sustenta en dos pilares. Sé que por una parte están... La visión del modelo actual es... Hay unos ciudadanos que son egoístas, que lo único que les interesa es comprar de la forma más barata posible y maximizar su interés más barata o de mejor relación caridad-precio. Y por otro lado, hay unas empresas que lo que tratan es de ganar dinero y fundamentalmente de maximizar no tanto los beneficios, porque esto es legítimo dependiendo de qué uso se haga, sino la inversión que han hecho, es decir, las ganancias del capital, la especulación, etc. Entonces, y no hay ningún tipo de requerimiento, no se exige nada, ningún tipo de ética ni ningún tipo de comportamiento particular. Basta con que uno busque su interés y entonces la economía funciona. Este es el modelo, ¿eh? No hay mucho... No hay que darme mucha más vuelta, es sencillo de entender. ¿Cómo se arreglan las cosas? Porque también el sistema capitalista, este modelo económico dominante, también le gustaría acabar con la pobreza, etc. Pero dice, no, nosotros no tenemos que ocuparnos directamente de eso, lo que hacemos es confiar en la mano invisibilidad del mercado. El mercado es éticamente neutro y, bueno, pues cuando uno busca su propio interés, el otro busca su propio interés, el otro busca su propio interés, al final terminamos construyendo el bien común, el interés colectivo. Pues sabemos que esto no es así y sí funciona y es cierto para determinadas cosas, para cosas relativamente sencillas. Para cosas más complejas ya no funciona. Y luego están las instituciones que son las que tienen que poner freno a los desmanes que puede provocar el mercado. Pero fijaos que el presupuesto es bastante irracional porque al mercado no se le exige nada, con los ciudadanos no se cuenta, es decir, las empresas éticamente son neutras, los ciudadanos no cuentan, solo tienen que comprar, solo tienen que consumir y entonces las instituciones por quién están formadas, teóricamente por políticos, bien intencionados, es decir, no puede haber nadie porque es el único elemento ético en este esquema, perfectamente informados y absolutamente incorruptibles, porque si no las cosas no funcionan. Esto sabemos que es exactamente así, ¿no?, la realidad. Y a veces, como esto no es así, pues se echa mano de las ONGs para resolver alguno de estos problemas. Entonces veréis que esta forma de entender el mercado, esta forma de entender la economía ha hecho de la alimentación un negocio. Si echamos un poco la vista atrás y volvemos a los años 40, en los años 40 había una... Europa estaba saliendo, bueno, el mundo estaba saliendo de la segunda guerra mundial y había hubo un ingeniero norteamericano, Norman Borlau, que lanzó lo que se conoció como la Revolución Verde, es decir, su intención era acabar con el hambre, no era una persona, no estaba buscando el éxito del sistema capitalista, su intención era acabar con el hambre, había viajado mucho, había visto el sufrimiento de mucha gente y él quería acabar con el hambre, pues había visto que la producción agrícola en muchas zonas era deficiente, que era ineficiente, que no era productiva, entonces dijo, bueno, pues vamos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces lanzó esta Revolución Verde que estaba basada en monocultivos, es decir, en vez de pequeños cultivos, pues grandes extensiones de un solo cultivo, mejorando los cereales, fundamentalmente por eso se acentró en tres o cuatro tipos de cereales, aportando grandes cantidades de agua, aportando fertilizantes, plaguicidas y es verdad, eso funcionó. Bueno, y se produjo un fuerte incremento de la productividad agrícola. Por simplificar las cosas y no alargarnos, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, esto evidentemente atrajo a la industria y donde a lo mejor antes no había este interés especial por la alimentación, pues se empezó a desarrollar toda la industria agrícola que conocemos actualmente, que está basada en tres pilares, en la tecnología, en la tecnificación alta, que exige una alta inversión de energía y de otros recursos naturales, como el agua, pero que tiene un alto coste ambiental por todas estas razones y que tiene también el problema que venimos a continuación de los transgénicos. Al final, partiendo de una buena intención, terminamos construyendo un modelo que está orientado al lucro de las empresas más que la producción de alimentos, más que, efectivamente, a resolver el problema del hambre. Pero esto tiene graves consecuencias para el planeta y para los campesinos. Vamos a ver solamente dos cosas, pero algunas otras ya las habéis hablado. Algunas de estas consecuencias, ¿cuáles son? Bueno, pues la sobreexplotación de la tierra, es decir, a la tierra cada vez se le pide más productividad, menos descanso, se empieza a sobreexplotar. Los suelos empiezan a perder fertilidad, los productos químicos que al principio habían funcionado en sentido opuesto, es decir, habían hecho las tierras más fértiles, después empiezan a crear adicción, como cuando uno se acostumbra a determinadas drogas que toma o de términos químicos, pues ahí en la tierra pasa un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir que hoy, más de un 20% de las tierras cultivadas, un 30% de los bosques y un 10% de los pastizales está en proceso de degradación y es una situación que continúa, es decir, los suelos cada vez son menos fértiles. Faltará el agua. El 76% del agua disponible se destina actualmente a la agricultura. En el futuro hay gente que dice que las guerras se combatirán por el agua, no ya por el petróleo, por otros elementos, sino por el agua. Es un sistema que exige un consumo muy alto de energía. Las empresas agroalimentarias actuales acaparan un 30% del consumo de energía. Se ha producido una enorme pérdida de biodiversidad animal y vegetal. En 120 años se ha perdido el 75% de la biodiversidad que había en el planeta. Y luego está todo el problema del cambio climático. La agricultura y la deforestación contribuyen en más de un 30% a la emisión de gases de efecto invernadero. Con lo cual, veis que no estamos hablando solamente de una cuestión de concepto, ¿no? Es decir, un modelo, ¿no? Sino un modelo que tiene y que causa el sufrimiento a muchísimas personas, a muchísima gente. Hay una cuestión que tiene un... digamos, una importancia un poco particular que es la cuestión de las semillas, aunque creo que habéis hablado ya de ello, pero damos un repaso muy breve, ¿no? La semilla no solo es un medio de producción, es también un producto. Entonces, el que controla las semillas controla o puede controlar el sistema alimentario. El 70% de las personas más pobres viven en zonas rurales, en el campo, donde la agricultura es su principal fuente de ingresos. Pues, ¿qué ocurre con el tema de las semillas? El problema de las semillas es que a partir de un momento determinado se pueden patentar. Uno las modifica genéticamente y puede constituir una patente. En el momento en que uno tiene... las modifican para que sean más resistentes a determinadas plagas o para que sean más productivas o por ese tipo de razones. Pero lo que ocurre es que en el momento en que uno posee la patente, automáticamente el agricultor depende del que tiene esa patente. Uno no puede plantar cuando quiere, se modifican incluso las semillas para que sean estériles o para que duren solamente un año o directamente los contratos de suministro de las grandes empresas de suministradoras y fabricantes de semillas, se exige que no se pueden replantar. Es decir, tienes que volver a comprar las mismas empresas que son propietarias de las patentes, venden también los herbicidas, etc. Con lo cual, y luego además en determinados cultivos es muy fácil el contagio. Es posible que uno que no ha querido entrar en este círculo de las semillas patentadas, modificadas genéticamente y tal, se vea su campo contaminado por las semillas del lado, porque las semillas no son estanquetas, no tienen fronteras. Entonces van y hay algunas especies que son muy invasivas y lógicamente también se manejan los precios. Es decir, los precios no son los de... sino que los establecen estas multinacionales y estas son muy pocas empresas. Prácticamente hay cinco o seis empresas que controlan el mercado de las semillas. Si tienes algunas, las más importantes, Monsanto, Diffon, Sincenta... Entonces, ¿cómo repercute esto en...? Porque todo esto al final va a los productos que nosotros encontramos en el supermercado. Yo os propongo dar también un paseo por el supermercado, ¿no? Vamos a hacer el cargo de la compra y vamos a tratar de descubrir qué es lo que hay detrás de los productos que compramos. Primero que hay que decir que como consecuencia de todo lo que hemos dicho antes, hay también una concentración muy fuerte en las marcas, en las empresas que distribuyen y que traen los alimentos a nuestros supermercados. ¿Cuál es el esquema actual de la industria alimentaria? Hay 7.000 millones de consumidores, de potenciales consumidores, pero algunos no comen lo suficiente. Hay 1.500 millones de productores, normalmente pequeños, y hay menos de 500 empresas que controlan el 70% de la oferta de alimentos. Y dentro de esas 500 empresas hay 10 empresas que son las que todos conocemos y que los productos encontramos cada día y seguramente forman parte del carro de la compra. Estas 10 empresas, todas juntas, que ahora veremos cuáles son, facturan 1.100 millones de dólares al día, es decir, 450.000 dólares al año, que es más que el Producto Interior Bruto de enteros países. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Nestlé factura más que toda la riqueza que es capaz de producir Guatemala, por ejemplo, o Yemen. Esto para que os hagáis una idea del potencial y del poder que tienen que acumulan estas compañías. ¿Por qué digo ahí la ilusión de las marcas? Porque realmente la concentración es tal que nosotros, cuando vamos a hacer la compra, tenemos la sensación de que compramos cosas diferentes, ¿no? Y que podemos elegir entre, no sé, por no poner un ejemplo de alimentación entre el Tampas, que hay muchas mujeres, o entre Eusonia y Euras. Mentira. Son las dos, son marcas que pertenecen a la misma compañía. Y ahí tenéis un poco el mapa de estas 10 compañías fundamentales que controlan una parte importante del mercado de alimentación. No sé si, supongo que habéis observado, ¿no? Cuando cogéis el farro de la compra, primero lo lento que va. Sabemos fabricar algunas cosas estupendamente, pero ese siempre se frena, ¿no? Para que vayamos también consumiendo cada vez más. Vamos recorriendo los pasillos, vamos pasando y vamos echando productos al texto de la compra. Además tienden a girar a la izquierda. ¿Te das cuenta, no? Pues tienes que, ¿por qué? Con la izquierda manejas el farro con la derecha, puedes seguir echando. Esto parece un chiste, pero no es verdad. Yo conozco bien, porque trabajamos durante muchos años también en el entorno multinacional y conozco cómo razonan también estas empresas, ¿no? Y cómo ve la importancia que tiene el marketing. Fijaos que, aun con todo, hay muchas... Bueno, marketing, etcétera, está absolutamente de moda, que es que partes del cerebro se activan cuando vemos determinados productos. Es decir, si reaccionamos ante un olor, pues mañana nos encontraremos ese olor en todas las cadenas de supermercados. Si reaccionamos ante un estímulo visual, nos encontraremos lo mismo. Pero hay una cosa que está por encima de todas estas, ¿eh? Que es tratar de ocultar en la alimentación qué producto. Es decir, no hacer transparente el producto. Que nosotros no podamos ver lo que hay detrás de ese producto. No podamos ver las caras de los agricultores, no podamos ver todos los problemas que hay de sobreexplotación, de de mujeres, de trabajo infantil, de todos los problemas medioambientales, etcétera, etcétera. Para eso, pues hay toda una... Se trabaja muchísimo en el marketing, etcétera. Toda la publicidad está enfocada hacia el sí, ¿no? Sin... Sin conservantes, sin colaborantes, sin... Aunque luego la calidad a veces es otra. Entonces, ¿cómo calculan estas empresas sus precios? Aquí nos encontramos con un problema también de este modelo económico, ¿no? Que es lógico que sea así. Es decir, si yo soy Nestlé, yo tengo en cuenta lo que tengo que pagarle al agricultor que fabrica esto. Tengo que tener en cuenta el coste que me supone transportar esos dos productos, tengo que tener en cuenta el coste de elaboración en mi fábrica, tengo que... el coste del embalaje, el coste de distribución hasta el consumidor final, pero hay una serie de costes que las empresas no tienen en cuenta, que son el agotamiento de los recursos hídricos, por ejemplo, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la explotación laboral. ¿Por qué? Porque esos costes los asumimos entre todos. Ese es el problema típico de los bienes comunes, que ya está descrito en la literatura económica desde hace muchos años. El ejemplo típico es el de... cuando se abrió este concepto es el de un pasto donde cada vecino puede llevar a pastar los animales que tiene. El pasto es comunal, es de todos, y cada uno puede llevar a pastar los animales que tiene. Claro, si uno tiene esta visión egoísta de la que decíamos, es decir, si yo no tengo que tener ningún comportamiento ético porque no se me exige, yo puedo llevar todos los animales que quiera, porque total, mi coste será uno entre, imaginaos que pertenece a cien, uno entre cien, mientras que el beneficio es todo para mí. Con lo cual, yo maximizo mi beneficio de lo que me dice la teoría económica, más y menos ni interés, pero no asumo el coste, porque el coste recae sobre todo. Este es un problema, como podéis entender, muy serio, que choca frontalmente con lo que decíamos antes, con el funcionamiento actual de la teoría económica. Vamos a poner un ejemplo, que es un ejemplo de las cosas que están dentro de los productos que compramos, que es, por ejemplo, el aceite de palma. El aceite de palma está presente en la mitad de los productos que encontramos en el supermercado, en la mitad. No solo en alimentos, también en cosméticos, en champús, en jabones, etc. ¿Por qué es así? Porque es más rentable que otros tipos de aceites y sobre todo porque resiste a altas temperaturas sin perder sus propiedades. O sea, los agricultores se les presenta una falsa, para mí falsa, oportunidades de la pobreza, cultivando este tipo de aceites. Es decir, como hay una gran demanda, pues uno deja de cultivar lo que estaba cultivando con esfuerzo, con cansancio, con tal, y se pone a producir aceite de palma. Un monocultivo, con todo lo que conlleva de pérdida de biodiversidad, con todo lo que conlleva de desplazamiento de campesinos de unas zonas a otras, con todo lo que conlleva de deforestación. Se ha leído, supongo que habéis oído o habéis leído todo el problema de los oramultanes y de que se están quedando sin zonas en algunos países porque, por este problema también de la deforestación y también, al ser cultivos muy extensivos, también dan lugar a mano de obra esclava. Las multinacionales no se dedican a controlar la producción en origen, o no todas, exhaustivamente. Entonces, hay problemas de trabajo de menores, de mujeres no bien tratadas, etc. Otro ejemplo tenéis de lo que nosotros nos llevamos cuando vamos a hacer la compra es en las emisiones de CO2, sabéis que es el gas que produce el efecto invernadero, responsable del cambio climático, por la importación de alimentos. Es decir, nosotros una parte muy importante de los alimentos que consumimos no los producimos localmente, sino que los importamos. Los importamos a veces de sitios muy lejanos y a veces con un planteamiento muy irracional. Yo esto lo he vivido, etc. Yo soy de una zona eminentemente agrícola, pero una agricultura, digamos, de un poco de calidad, también de un precio un poco más alto y, bueno, pues ahí, por ejemplo, había unos esparragos fabulosos y de repente empiezan a venir esparragos de Perú o de otras zonas, que yo, está fenomenal por los agricultores de Perú, siempre que mejoren sus condiciones de vida, que no siempre es así, porque estamos viendo que muchas veces las condiciones de vida se peoran. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre? Se dejan de producir estos esparragos en la zona, porque son más caros, porque, por las razones que son, no siempre lo barato es lo mejor. Por esto que les decía que los costes se reparten entre todos, mientras que los beneficios se los llevan solamente en algunos. Entonces, si vamos, seguimos haciendo la compra y llegamos a la zona de los yogures, resulta que nos encontramos con que hay un yogur que, miramos la fecha de calucidad y faltan cuatro días para consumir el yogur. Entonces, lo dejamos ahí y cogemos otro yogur o nos subimos a la balda para sacar el de atrás y conseguimos aparlo. Con esto donde vuelvo a ir a todo el problema del despilfarro, es decir, al cubo de la basura, porque hay una parte muy importante que va de todas las cosas que compramos que va al cubo de la basura y que es un sistema absurdo. Es decir, no tiramos un poco de lo que globalmente, tiramos un tercio, un tercio de la producción mundial de alimentos, que he dicho en términos numéricos, son 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que comemos en toda Europa, lo que come la mitad de la población mundial. Para que os hagáis una idea, cada europeo cuando nace dispone, digamos, para prácticamente, simplemente por el hecho de nacer aquí, de 845 kilos de comida al año. Evidentemente es una media, hay gente que dispone de más y hay gente que dispone de menos. De esos 845 kilos al año, 520 nos los comemos y 320 los tiramos. ¿Dónde los tiramos? Pues 230 en el sistema distributivo, es decir, antes de llegar a nuestra casa y 90 en casa. Esto también es importante que lo sepamos, que cuando hablamos de despilfarro, no hablamos sólo de lo que nosotros tiramos o de lo que nosotros no consumimos, sino también de un sistema de distribución que no es muy irracional. Si hablamos también, por ejemplo, del pescado, cada año entre el 40 y el 60% del pescado que se captura se tira. ¿Por? Porque no es la especie adecuada, porque se sobrepasan las cuotas que establece la Unión Europea, porque no es la especie que vamos a pescar, etc. Entre el 20 y el 40% de la fruta y la verdura se desecha en origen, no en el supermercado, por motivos estéticos. Porque no es bonita. Se tira. Es decir, este es uno de los problemas que tiene la producción ecológica. ¿Por qué los productos, si no se tratan o los productos que sean, pues al final son más feos, no tienen la misma venta y encima probablemente son más caros? Aparte es un sistema absurdo, por esto que hemos dicho, es un sistema ineficiente. Son alimentos que se han producido utilizando recursos no escasos, sino recursos limitados, recursos que se agotan. Tierra, agua, energía, se consume. Esto es una paradoja, es algo que tendrá que explotar. O sea, consumimos más energía para la producción agrícola que la que nos proporciona los propios alimentos. Con lo cual, hay gente que dice que estamos ante una crisis entrópica. Es decir, no es posible. Lo que se desecha supone, en términos de contaminación, 3.300 millones de toneladas de ánidro carbónico al año. Si el despilfarro fuera un país, sería el tercer país en emisión de gases de efecto invernadero. A todo eso hay que añadir el coste que tiene distribuir esos alimentos que después se van a tirar, el coste que tiene destruirlos, porque no es gratis, ni siquiera barato, y los costes de salud que acarrean para la población. No solo por las enfermedades relacionadas con la alimentación, sino porque, con nuestros propios hábitos de vida, gastamos más en adelgazar que en comer. Entonces, si hay 800 millones de personas que no comen, se estima que hay 1.400 millones de personas con problemas serios de sobrepeso. No un poco gorditos, no, con problemas. Entonces, aparte de eso, es un sistema injusto. Yo diría que incluso criminal, si no fuese una palabra fuerte. Porque es injusto con los que pasan hambre, es injusto con las generaciones que vendrán detrás de nosotros, y es injusto con el medio ambiente. Luego hay un tema del que se habla poco, pero realmente esto es un hecho también cultural, en el sentido de que en una sociedad que se basa en el desperdicio, o que acepta con tanta tranquilidad el despilfarro del desperdicio, es muy fácil pasar de desperdiciar la comida a desperdiciar la lote. Es decir, cuando uno no compra un yogur porque tiene miedo a que caduque y a que le haga daño a su salud, no estamos muy lejos de cuando uno tiene miedo al extranjero que viene y que me va a quitar no sé qué. Culturalmente las cosas no están tan distantes. Entonces vamos a, yo os invito hasta aquí, digamos que sería la parte del ver cuál es la situación actual. La situación actual, yo he hecho hincapié en muchas sombras, también hay muchas luces en la situación actual. Yo creo que es muy importante también que veamos todas las cosas que están surgiendo. El hecho de que vosotros también nos ocupéis, por ejemplo, de este tema ahora, pues es una luz. Y cada vez hay más gente que está concienciada y cada vez hay más gente haciendo cosas. Porque si una cosa está clara es que el tiempo de las proclamas ha pasado y lo que toca es el tiempo de arremangarse y de ponerse a hacer cosas concretas. Pero sí que a lo mejor es interesante hacer una reflexión un poco más profunda a esto que decíamos en nuestra economía. Yo, se pueden decir muchas cosas, pero voy a decir tres. Hay un reduccionismo antropológico. Es decir, esta visión de la persona como puro consumidor, egoísta, como homo economicus, pues está haciendo realmente mucho daño. Pero además es una reducción, es decir, es una visión muy pequeña y muy chiquitina del ser humano. El ser humano es feliz consumiendo. Este es el mensaje, no que sé. Y esto el Papa lo dice con muchísima claridad. El Papa habla del consumo como idolatría, es una palabra fuerte. El consumismo, no consumo, perdón. El consumismo. Es decir, cuando uno al final está pidiendo al consumo, lo que el consumo no le puede dar. Pero fijaos que, si pensáis un poco, parece que casi el consumismo se está convirtiendo casi en una religión. Que promete, o sea, que tiene también sus clérigos y tiene sus templos. Si os dais cuenta, los centros comerciales cada vez se parecen más a los templos. Y tiene incluso una promesa de vida eterna. Porque a ti se te rompe este móvil y mañana tienes otro. Y se te rompe el otro y mañana tienes otro. Y tú has comprado no sé qué y no te ha gustado y mañana tienes otro. Parece que hay una... Entonces, ves, es una visión muy pequeña, muy chiquitina y muy pobre del ser humano. Y este es un problema ya más serio que todo lo que hemos dicho, pero que explica también muchas cosas. Hay también una visión muy chiquitina del mercado. Nosotros, la economía de la comunión, por lo menos, no es antisistema, no está en contra del mercado. El mercado nosotros pensamos que puede ser un instrumento fabuloso para crear riqueza, para distribuirla. Porque, de hecho, así ha sido. Y las raíces, además del mercado, del libre mercado, son cristianas. El mercado surge como reacción ante el feudalismo, etc. Un sistema mucho más piramidal, etc. Como un factor de libertad y de desarrollo económico. Y tiene raíces cristianas. Los franciscanos tienen mucho que ver. Los primeros bancos los fundaron los franciscanos. Como entidades sin ánimo de lucro, al evitar la usura, etc. Entonces, ¿cuál es esta visión del mercado como mera maximización del beneficio por parte de algunas empresas? Es también una visión muy reducida. El mercado puede ser, y de hecho es, mucho más. Y puede ser un instrumento muy poderoso para resolver muchos problemas. Y por eso, esta visión que os decía al principio de que Alubi, en ese sentido de nosotros, la consideramos profética. Porque ella no rechaza el mercado. Cuando dice, no, vayamos al mercado. Pero actuemos con una lógica distinta. Que es la lógica de la comunión. Es decir, generamos riqueza, porque es necesario generar riqueza. Pero esa riqueza la distribuimos, la compartimos con los demás. Y luego hay una visión muy reducida del concepto de valor. El valor prácticamente, solamente el valor económico. Es aquello que se puede medir y aquello que entra en el PIB. Y cuando medimos si estamos en crisis o no estamos en crisis, lo que miramos es si el PIB ha disminuido o ha aumentado. Entonces, si aumenta, nos ponemos todos contentos. Sin darnos cuenta de que dentro del PIB hay muchas cosas que no son bienes. La última reforma que se ha hecho de la forma de medir el PIB se ha introducido la prostitución, las drogas, etc. Crecemos más. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Bueno, me tiro una serie de historias. Para que se entienda eso, porque siempre hay un... Supongo que saldrá después la pregunta, pero vamos. Hay un problema siempre con el crecimiento, ¿no? Porque es verdad que la economía necesita crecer para poder seguir generando riqueza. Pero claro, no a cualquier precio. Vosotros fijaos que si, por ejemplo, mañana, no sé, todos de repente dejamos de tener conflictos con los vecinos y con los demás, no necesitamos empresas de seguridad, no necesitamos armas porque no nos vamos a pelear con nadie, para el PIB, eso es un desastre, es un desastre absoluto, ¿eh? Sin embargo, a lo mejor resulta que malamente hemos abonado. Es una concepción solamente de valor económico, mientras que hay otras cosas que no entran en el PIB que tienen también valor económico y que a lo mejor deberían. Frente a eso, nosotros una economía de comunión, ¿qué es lo que plantea primero? Primero, que existe una vocación universal de la comunión. Es decir, nosotros no pensamos que la comunión sea una cosa, digamos, de una experiencia pequeña como la nuestra, etcétera, sino que todo el mundo está llamado a la comunión de alguna forma, ¿no? Entendiendo bien qué quiere decir esto de la comunión. Es decir, frente a esta visión del homo económico, del hombre que se realiza solamente consumiendo, etcétera, y maximizando su interés, la realidad nos dice, y nuestra propia experiencia vital y personal nos dice que nos realizamos en la relación con los demás. Nos realizamos cuando hacemos algo por nosotros, ¿no? Cuando somos capaces de abrirnos y de considerar a los demás. Esta vocación universal de la comunión está, desde el punto de vista bíblico, está desde el capítulo 1 del Génesis, ¿eh? Cuando Dios dice, cuando va creando sucesivamente las distintas realidades del mundo, etcétera, y al final siempre cada día termina, ¿no? Y vio Dios que era bueno, ¿eh? Vio Dios que era bueno. Y cuando decimos que el hombre está hecho a imágenes y a semejanzas de Dios, Dios es relación, Dios es extremidad, ¿eh? Luego, nosotros pensamos que, sea uno o no creyente, esta vocación la tiene, ¿no? A realizarse, a ver el mundo también con los ojos de los otros, ¿eh? No solamente con los ojos del propio interés. Entonces, el proyecto Economía de Comunión, por centrar un poco en algunos aspectos concretos, las bases ya las hemos comentado un poco antes, es decir, ¿de dónde nace? En el fondo es un ideal que se encarna, es decir, es una experiencia espiritual que llega un momento en la historia en el que se tiene que encarnar. ¿Por qué es necesario bajar al terreno de lo concreto y al terreno de la vida diaria para poner en marcha esta? Es por eso cuando decíamos capital espiritual para la innovación, es una verdad, pero eso no es un invento de la economía de Comunión ni del movimiento de los populares. Es que si tú miras o pasas, hemos aprendido otra historia distinta, pero si miramos a la historia siempre ha habido innovación económica proveniente de los carismas y de las experiencias espirituales. En el caso de los franciscanos es clarísimo que ya antes, el charmetito ya unió el trabajo con la operación, lo puso al mismo nivel en la vida espiritual y de ahí surgieron un montón de innovaciones, incluso la contabilidad por partida doble nació ahí, de un fraile. Bueno, entonces, en conclusión, el mensaje es que la economía, además de lo que decíamos antes, lo que decíamos los consumidores y las empresas, necesita empresas típicas, empresas que quieran ocuparse directamente de los problemas de la humanidad y consumidores responsables. Bueno, esto si surge, nos veo que tomamos muy mal de tiempo. Hay algunas experiencias interesantes de qué es lo que estamos haciendo en la economía de Comunión en distintos lugares, pero bueno, y creo que es lo más importante que nos centremos en la parte de qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros como consumidores activos y responsables. A mí se me ocurren varias cosas, seguro que hay muchas más, pero algunas por concretar. Primero, yo creo que es importante tomar conciencia de que el verdadero poder, a pesar de todo lo que hemos dicho, lo tenemos nosotros. En el fondo, 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 la economía está hecha de uno que vende y otro que compra. Si el que compra elige que es lo que quiere comprar, pues el que vende se tendrá que adecuar. Y esto es verdad, hay muchas, muchas, también hay que poner en luz todas estas experiencias muy positivas que están surgiendo, porque es verdad que, seguro que conocéis el dicho, que el árbol que crece hace mucho menos ruido que el que se cae, pero hay una realidad. Hay fondos de inversión éticos, por ejemplo, que ya no invierten en cualquier tipo de empresas. Hay que poner una serie de requisitos, seguramente tienen que mejorar mucho más. Yo os digo solamente un dato que a mí, cuando lo conocí, me sorprendió. En Sudáfrica, el apartheid terminó, gracias a Mandela, etc., porque es muy importante también crear estas semillas, pero terminó el día en que los fondos de inversión dejaron de comprar acciones de las empresas sudafricanas. Ese día terminó el apartheid. Muy importante. Lo importante es el comercio justo. También las campañas que se pueden hacer, por ejemplo, como la de Oxford, no sé si conocéis, detrás de la marca, donde van asignando a estas 10 empresas que veíamos al principio, puntuaciones en función de... Entonces, los consumidores pueden interactuar. Es decir, no, o sea, yo si Danone no está bajo la puntuación, pues mando un email, etc., decido que no compro más estos productos, etc. Y la experiencia de estos dos años prácticamente de campaña nos dice que las empresas reaccionan. ¿Por qué? Porque ya sí que saben la importancia del consumidor, de los hábitos de comprar. Cambiar nuestros hábitos de consumo, reducir los desechos, cocinar de forma más inteligente, consumiendo menos, etc. Comprar productos de temporada y productos locales que eviten el kilómetro cero, ¿no? Que eviten estas largas, son miles y miles de kilómetros que recorren muchas veces los productos hasta llegar a nuestra mesa. Muy importante, conquistar espacios en la comunicación y las redes sociales. Las redes sociales no pueden ser solamente lugar de pasiones tristes. Tienen que ser también lugares donde podamos contar todas estas experiencias, estas cosas. Y es muy importante, y está un poco también al alcance de todos, ¿no? Y lo que dice el Papa Francisco, poner en marcha procesos. El Papa a mí me costó una frase entenderla bastante, pero después resulta que a mí me da mucha luz. Que es esto, que el tiempo es más importante que el espacio. Lo que dice es, hay que poner en marcha procesos, porque a veces, no solamente ocupar espacios de poder, o no tanto ocupar espacios de poder, sino poner en marcha procesos de transformación y de cambio. Que requieren tiempo, es verdad, pero que al final, si nosotros miramos la historia, todos los grandes cambios, los movimientos han surgido de una persona, de dos, que han tenido una inspiración, una idea, que han sido capaces de contagiarla y de movilizar a los demás. Y luego yo creo que recuperar también el valor de los alimentos. Los alimentos no son simples mercancías, sino que son una forma de relacionarnos, son una forma, a mí, hay una interpretación del relato de la creación que me gusta mucho, del segundo relato, cuando Dios pone al hombre en el jardín de él, y lo primero que le dice es que es una invitación a comer. Y podrás comer de todos los frutos. Ahora primero, porque la comida nos viene a la vida, es el contacto con la vida. No solamente un acto de consumo, es mucho más que un acto de consumo. Por eso también es un derecho de todos, es un derecho que está por encima del derecho a la propiedad privada, por encima del derecho a la tierra. Y después, es verdad que pone un límite, que yo entiendo que es el consumo. Es decir, tú puedes, yo te invito a poner, pero tienes un límite también. Es decir, hay determinadas cosas, un límite es que no puedes traspasar. ¿Por qué está el otro? Y yo con esto he terminado. Os agradezco la escucha enormemente y os deseo buena siembra. Gracias.